Hace un tiempo encontré por Diosidencia unos videos del Padre en YouTube sin conocer la misión, sin conocer prácticamente nada de lo que ellos hacían. Y hoy día el Padre nos está invitando a nuestra misión a ser adoradores. Siempre ha sido mi deseo desde que tuve mi encuentro con Jesús, muy joven, quería siempre aprender a amarlo, pero la imagen de Jesús en mí, aunque yo pensaba que iba avanzando, estaba un poco distorsionada. A través de esta gracia del ayuno, porque fue una gracia que pude encontrar nuevas experiencias del amor de Dios en mi vida. Entonces, por dos personas que el mismo día me invitaron a que yo participe del ayuno y sentí que fue una gracia de Dios que dos personas no vinculadas me inviten al mismo grupo, a la misma misión RUA. Entonces, mi ayuno de 40 días empezó el primero de noviembre y terminé el 10 de diciembre. Primera experiencia. Empecé con mucho temor, con mucha duda de fallarle al Señor y quise de alguna otra forma, como tuve la gracia de poder recibir asesoría de la misión de Norita, de la otra Norita, de Amanda, por medio de todos los chats, por medio de los mensajes. Me acuerdo que en una conversación en Norita me dijo Dios te indicará cuándo. Entonces, desde junio empecé a seguir los pasos de la misión sin decidirme hacer el ayuno. Veía los videos, escuchaba, pero no me decidía. Algo particular y peculiar pasó en mi vida el día que tomé la decisión de empezarlo para Adviento, para prepararme para Adviento, para que sea una Navidad diferente. Esa noche salí a la puerta de mi casa y el árbol que está fuera de mi casa de alguna otra forma, las ramas cayeron sobre mi cara al yo en ese momento estar haciendo mi rosario y dije voy a hacer el ayuno el primero de noviembre. Al final de mi testimonio les voy a presentar las fotos para que aquellas personas que tienen algún temor de dar el paso no lo tengan porque el enemigo de alguna otra forma nos va a sacar del lugar donde Dios nos quiere y ese mismo momento cuando tomo la decisión y estoy haciendo mi rosario, tuve ese accidente que dejó mi cara bastante marcada, pero entré en el ayuno. Entonces aprendí lo que es vivir y descansar en la divina voluntad y el famoso Jesús ayuna en mí se hizo carne en mí, se hizo vida en mí. Yo al principio que oía y leía que Jesús restaura la imagen, lo sabía, pero el vivirlo en estos 40 días fue algo totalmente transformador. Ya no se convirtió solamente en una frase de Jesús ayuna en mí, fue Jesús que ayunaba en mí, que yo lo sentía en mi corazón, que me iba transformando y me iba limando todos los callos que tengo de mi pecado y el acompañamiento de Luisa Picarreta de las horas de la pasión fueron transformadores en mi vida. Entonces fue de occidencia porque en junio también me invitaron a participar en un grupo en inglés para estudiar los escritos de Luisa Picarreta, pero decidí quedarme en la parte hispana porque como latinos podemos nosotros entrar en esa riqueza de nuestro idioma. Entonces Dios ya venía haciendo camino en mí. Regresé de Međugorje y con ese hambre empecé fuertemente mis ayunos de miércoles y viernes nuevamente, pero habían momentos en donde yo decaía, pero ya tenía ese hambre y esa sed. Cuando estas dos personas me invitan, sentí que me rendí delante del Señor y empecé. Empecé el ayuno el primero de noviembre después de haber tenido mi retiro ignaciano, hablando con mi guía espiritual. Tuve una confesión general de toda mi vida porque yo quería un cambio total, quería una explosión en mi vida de la presencia de Dios moviéndose, especialmente con todo lo que estaba pasando en el mundo a través de la pandemia y todo. Yo quería un encuentro personal fuerte con Dios. Entonces el primer día recibí una gracia muy bonita porque escuchaba al padre Claudio en la oración de el vientre materno. A través de esa primera oración yo estaba trabajando aquí en mi oficina, cerré mi puerta y tuve un encuentro muy profundo a través de la oración de la sanación del vientre materno. No solamente con mi persona me pude ver espiritualmente en el vientre de mi mamá como Dios me estaba sanando y liberando, pero pude ver también a mi nieta como Dios la iba formando cuando los doctores decían que esa niña iba a morir, que no iba a nacer y lo pude ver y fue algo. Yo lloraba con el padre ni se daba cuenta, pero yo estaba ahí. Y la tercera, en ese mismo día, el primer día del ayuno, yo tengo nueve operaciones. He tenido diferentes situaciones de enfermedad y en una de ellas, un sacerdote tuvo una revelación que en el momento cuando yo me operaban de la hysterectomy, de sacándome el vientre, no me habían dicho que yo estaba embarazada y había perdido un bebé. Entonces, en oración y todo, tuve que con un guía espiritual poder sanar esa parte, yo no sabía. Y el padre Claudio, en la gracia de que uno de los frutos del ayuno fue poder haber entrevistado al padre en Radio María Canadá. Él me dijo, sin saber, cuando terminamos de conversar, tuve diez minutos personales con Cristo a través del padre y él, sin saber, dijo dos cosas dentro de mi testimonio que se los estoy compartiendo. Y es, voy a abrazar a mi hijo en el cielo y yo lo creo, lo creo. Y la otra, de la liberación que el Señor me hizo de los dulces y las golosinas dentro de mi caminar. Entonces, eso fue muy bonito porque el Señor a través de los sueños en los 40 días me fue hablando. Uno de los sueños fue que mi guía espiritual me entregó un rosario y me dijo, toma, saca a tu abuelito del purgatorio en estos 40 días. Entonces, entré con el rosario en mano, orando fuertemente por, no solamente mi abuelito, sino por las almas del purgatorio. Primero de noviembre, camino de adviento, fue un tiempo muy de decisión para mí de cambio. Entonces, los sacramentales, el agua, el pan, la sal bendita, el aceite, todo eso me ayudó mucho para poder seguir adelante. Entonces, después del accidente que me pasó para mi cara, yo entré en ese, ¿cómo les podría decir? Decisión de que el enemigo también sabe y quiere sacarnos del lugar donde Dios nos quiere para la santificación de cada uno de nosotros. Entonces, como dijo Verónica, empecé a bendecir mi casa, bendije a mi esposo, a mis hijas, a mi nieta y empezamos a ver los cambios. Se abrió el cielo para esta casa. Toronto empezó con 20 personas el ayuno y terminamos 16, lo completamos por diferentes situaciones. Una de ellas fue mi mamá de 74 años que tenía miedo a empezarlo y lo hizo y recibió gracias tremendas. La otra fue mi ahijada con una diabetes muy avanzada, muy fuerte y se decidió hacerlo y se quedó impresionada. Nunca se levantó en la noche como todo el tiempo con su medicina, hasta ella tomó la decisión de no tomar la medicina. Y nosotros. En mi casa, la cercanía por las almas del purgatorio. Dos sueños muy fuertes. Uno en donde veía unos círculos blancos que se acercaban a mí y murmuraban en mis oídos, pero yo no los podía entender. Y cuando me despertaba, fueron dos sueños iguales, muy cansada. Me puse a buscar al padre Claudio qué es lo que podía yo relacionar con eso. Y en una charla, él dijo que cuando nosotros nos cansábamos de forma inesperada o que no sabíamos cómo nosotros explicarlo, que orábamos por las almas del purgatorio que seguro se estaban acercando a nosotros. Y empecé a hacer eso y recibía una fuerza, una vitalidad, y seguía yo orando y acercándome a las almas del purgatorio, intercediendo por ellas. Y la otra fue que en marzo nosotros perdimos a nuestro guía espiritual de la renovación por el COVID en Colombia. Y durante mi ayuno, yo tuve un sueño con él y me dijo, Dios me ha dado permiso para venir a decirte que estoy bien, que ya no lloren por mí, que estoy bien y tengo una casa muy bonita más allá del sol. Y me dijo, a ti que te gusta tomar tantas fotos, tómame una foto para que veas que solamente tengo permiso y no saldré en la foto. Entonces, en mi sueño, yo le tomé la foto y salió una luz muy fuerte. Y me dijo, ¿viste? Dios me dio permiso. Ya no llores. ¡Guau! Entonces, para mí fue, Dios mío, santo, el Padre Juan está descansando en la presencia de Dios. Entonces, le llamé a la familia, lloramos mucho, y ese fue otro regalo. El otro fue que por dos años, mi yerno no podía salir de su país para venir a estar con mi hija y con mi nieta. Escribieron los doctores, escribieron los miembros de parlamento, escribieron todos, hasta el Padre Juan escribió una carta, nada. El día 10 de mi ayuno, mi yerno viene. Como milagro se abre la frontera de Cuba con Toronto y el 11, cerraron otra vez. Entonces, él vino, está aquí ahora con mi hija, con su bebé, con su familia, y ese fue el otro. El otro regalo fue después de la sanación que recibí con el Padre a través de la sanación del vientre materno. Ese día, de Dios y dencia, Canadá tiene un programa muy especial de noticias nacionales. Alguien les contó del testimonio de mi nieta y me pidieron dar testimonio de forma nacional en la televisión y pude glorificar a Dios y darle la gloria al Señor en televisión nacional. No porque quise llegar a la televisión, pero es imposible que se hable de Cristo en la televisión. Y el ayuno me abrió esa puerta y lo pude hacer. Mi mamá recibió, después de muchos años, el 21 de noviembre, Día de Cristo Rey, dos regalos muy grandes. La consagración esperada total de mi hermano con toda su familia a la Virgen Santísima y el bautizo de su niña de cinco años mientras las dos estábamos ayunando. Y lo más lindo que pude renunciar, yo soy una mujer que me encantan los chocolates y el padre habló de los chocolates y era seguro por algún vacío que yo me deleitaba siempre en el paladar por el gusto rico de ese sabor, pero era algo que necesitaba llenar mi vida. Ahora que termino, les voy a enseñar unas fotos muy cortamente para que las puedan ver y el famoso ayuno de San Pablo. No quería hacerlo, tenía mucho miedo de fraudar a Dios. El día que me decido, entré a mi pieza, oré, sentí que el Señor me dijo, haz el ayuno. Salgo y me doy una caída de las escaleras como jamás me he caído. Y dije, lo voy a hacer, el enemigo no está contento. El primer día me golpea la cara, el segundo día me caigo de las escaleras con el ayuno de San Pablo, pero la gracia fue que el primer día de San Pablo pude entrevistar al padre Claudio en Radio María Canadá y él me habló de las pautas de cómo poder nosotros salir. Yo soy una mujer, testimonio de que el Señor me sanó de cáncer en la garganta, en la tiroides, y yo le dije al padre, padre, no puedo dejar de tomar agua. Y el padre me dijo, úntate el aceite. Le digo, padre, yo pierdo la voz. Si hablo dos, tres minutos, pierdo la voz. Y lo voy a entrevistar, son 40 minutos. Y lo hice con la sal, con el aceite. Y estoy bien para la gloria de Dios. Aquí tengo mi agua, por si acaso me atoro, pero estoy hablando para la gloria de Dios, el fruto de la fe del ayuno. Mis tres días de San Pablo fueron cruciales. Fue algo que jamás en mi vida he experimentado, pero fue algo transformador. Entré en un silencio total de una cárcel interna y pude experimentar muchas cosas. Y tuve la gracia dentro de esta pandemia que todo está cerrado aquí en Toronto. Mi guía espiritual abrió la iglesia para que mi esposo me llevara y pueda comulgar los tres días, pero fue intenso. El último día sentía que me moría y lo único que me llevaba eran las palabras del padre Claudio al padre cancelado. Si te mueres, te mueres ayunando. Y eso era lo único que yo pensaba. Hice el acto de constricción, agarré mi rosario y me dio un dolor de oídos que me explotaron los oídos y lo único que yo decía era Éfeta, Éfeta. Señor, habla, es que yo quiero escucharte. Y el otro dolor intenso fue la columna que no podía levantarme. Y lo uní al dolor de Cristo y eso fue prácticamente mi experiencia. El Señor me ha liberado de muchas cosas y el último día de mi ayuno, que fue el día 10, que no comía, el Señor me puso en el corazón que preparara una cena impresionante para mi familia. Lo hice, no probé nada, hice un banquete, les serví las mesas, invité a mi yerno y al novio de mi hija y el Señor me invitó a pedirles perdón. Yo lloraba y ellos me quedaban mirando porque no sabían qué es lo que estaba pasando. Les expliqué todo lo del ayuno, mi familia, mis hijas, me sentaba con ellas todos los días a la mesa con mi esposo. Ellos me servían mi pan, mi aceite, mi sal y ellos seguían comiendo. Y ahora quiero ser una embajadora del ayuno, de la gracia, pero sobre todo de la conversión. Y los invito a ustedes a abrazar la caridad, el amor, el ayuno, la oración. Y ayer en la noche, después que Norita me invitó a compartir, le dije al Señor y a la Virgen, ¿qué quieres que yo diga? Y la Virgen sentí fuerte su voz melodiosa. Tengo sed, tengo sed. Y me dijo, ayuda, ayuda a que vayan a ver muchos más pozos. Tengo sed. Y con eso me acosté. Ahora tenemos ya cuatro personas listas para el ayuno de cuaresma. Dios mediante, en eso nosotros vamos a empezar. Y con esto termino. Esto es para las personas que sienten miedo. Este fue el primer día cuando me decidí a hacer el ayuno, el accidente con el árbol. El otro, cuando me decidí a hacer el ayuno de San Pablo, así quedó mi pie cuando me caí de las escaleras. Pero Jesús triunfó. Cuando empecé el ayuno el primero de noviembre, yo iba a botar esta planta porque estaba muerta. Y Jesús me dijo, no la botes. Vas a ver a los 40 días. Esta planta es una planta de Pascua. Y brotó en el 40 días esa flor blanca. Yo le tomé la foto para que todos creamos que Jesús está vivo. Y Él nos está viendo. Y Él nos va a dar la gracia. Aquí está el triunfo de mi familia junta, mi hermano consagrándose con su esposa y bautizando a la niña el día 21 de Cristo Rey. La niña en medio de la pandemia consagrándose a la Virgen. Esta fui yo en marzo. Se la mandé a Norita. No lo hago por jactarme. No lo hago por dieta. Lo hago porque en la gula a veces nosotros nos equivocamos y encontramos placer en un dulce que nos deforma totalmente. Y Cristo es el que empieza a tallar nuevamente el templo. Este fue el día de la cena que invité a todos mis hijos, los novios, y una felicidad de mi esposo convertido mormón que ahora me dice, Mari, no sé si puedo hacer los 40 días, pero desde el primer viernes de enero 2021 te acompaño todos los viernes ayuno de pan y agua. Y este fue mi mayor regalo, poder haber compartido con mi querido hermano, amigo sacerdote, el Padre Claudio en Radio María Canadá. Con esto los dejo. Que viva Cristo Rey y gracias Padre Claudio, Norita, Amanda, Anita, toda la misión y ojalá podamos ser embajadores de conversión y de gracia. Que Dios los bendiga. Mari Cruz, muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado a Jesús y entrar en tu vida. Tu vida, como puedes ver, no puede ser como la planta, así triste. Tiene que ser alegre. Esto hace el ayuno, ¿no? Es la imagen más bonita. Así se mostraba una madre feliz entre los hijos, allí con la foto, diciendo, yo no puedo ser, nada, un Cristo vivo hace esto. Comida para los demás sin tocarla. Hacen perder perdón sin que haya necesidad de pedirlo, pero lo hace para crear aquí ambiente que es alegría. Puede haber milagros donde los médicos dicen que no lo hay. En el niño que por nacer, pues decir, bueno, pues Dios puede, porque hay milagros. Hemos visto la niña, hemos visto todo. Hay tantas cosas que hemos aprendido. Es un Cristo vivo. Yo creo que hay mucha misión, mucha misión Ruach. Misión Ruach es tu misión. Nuestra misión es de transmitir al Espíritu Santo porque esto se puede. Claro que puede, tiene que pasar por el sufrimiento. Claro que tiene que dar una renuncia. Claro que hay una batalla espiritual. En juego están muchas almas. Está un matrimonio feliz que es tuyo. Está un matrimonio feliz que es de tus hijos. Está en juego niños felices de la voluntad de Dios, no de la nuestra voluntad. Están en juego muchos. Y se hace falta, como decía una persona, se hace falta ayunar hasta los finales de mi vida. Lo hago solamente para poder gozar de la gloria de Dios un día y para poder estar en esta luz de cual decía que el padre Juan está gozando, para poder estar en la luz de Dios y celebrar tantas misas en el cielo con Dios que es, de hecho, el cielo es misas. Por eso le damos gracia, Mariluz, con ánimo, continúa la misión, eres parte de nuestra misión, evangelizamos donde se puede y donde Dios nos permite para que Jesús sea más vivo. Hay un mundo, como podemos saber, Canadá, mundo hispano, mundo inglés también, mundo francés, donde tenemos que trabajarlo y donde cada uno de nosotros podemos ser misioneros y yo creo que tu testimonio hasta la red nacional ha llamado a muchas personas a decir ¿y yo qué hago de mi vida? ¿por qué no estoy alegre? De testimonio siempre y recuérdate Jesús vivo en mí. Yo estaba, Jesús estaba muerto en mí, ahora está vivo. Yo me alegro del Cristo vivo en ti y que lo compartes con alegría. He visto tantos sacerdotes que ahora de Cristo que estaba muerto, que ahora está un Cristo vivo en ello. Yo veo como las comunidades y tú también tienes una comunidad pequeña, familia, pero también Radio María, una comunidad más grande, Canadá, donde yo creo que simplemente el testimonio va a arrastrar mucho. No hay que decir que simplemente pide la gracia y yo pido a todos los que están presentes aquí que pidamos la gracia del ayuno. Es una gracia, no es una penitencia, es una gracia grande. Jesús, dame esta gracia para ver mis pecados, para que tú mires mi vida con tu vida, para que sea un Cristo vivo en la sociedad, en la vida, en el trabajo y en la familia donde vivo. Amén. ¡Gracias! 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 Gracias.